Seguimos hablando de Barcelona. Me insisten con el tema de los audios de Rubiales que implican a Piqué y a Messi. ¿Qué más podemos decir? Pues estamos esperando, por lo menos yo, que el señor Piqué o Messi o Rubiales digan algo sobre esa noticia que ya comenté el otro día. Ya saben que yo voy a comentar todas las noticias que pienso que son de interés y son importantes. Saben que no me corto. Y saben que aquí, no hacemos como en otros sitios, que las cosas importantes las obvian. No dicen absolutamente nada. Aquí no. Aquí lo decimos todos. Pero entenderán que hasta que no hablen los protagonistas, poco más, hay que decir. Por cierto, Lewandowski, según pone textualmente, una entrevista que le hacen al polaco y dice tenemos que aprender del Real Madrid para ganar títulos. Ojo, por esta regla de tres, igual se enfada la puerta y también lo tira. Tendrá que pagarle también el ciniquito, que no es moco de pavo. Claro, si Xavi Hernández dijo que hace 25 años sí que teníamos los fichajes o sí que existían la posibilidad de traerse los fichajes que el entrenador quería con Núñez, pues imagínense ahora con Lewandowski que diga tenemos que aprender del Real Madrid para ganar títulos. Y la puerta dirá, porque este tiene madriditis aguda, no. Lo siguiente. El star, igual, habla con Lewandowski, le dice, oye, has dicho esto, no me gusta y voy a tener que buscar una solución. Es una broma. Igual no le dice nada. Pero vamos, no le tiene que sentar muy bien que Lewandowski diga que hay que aprender del Madrid para ganar títulos. Lo dice Lewandowski, el goleador del FC Barcelona. Como siempre les digo, saquen sus propias conclusiones. No hay más.